Muy buenas, fiqueros y fiqueras, y bienvenidos a un nuevo vídeo donde vamos a reaccionar a la demo o al gameplay que ha lanzado Qualitecmo de la demo del World Long Fallen Dynasty, que ya os la he confirmado en un short, que se iba a lanzar esta demo y que iba a durar 10 días, creo recordar, que va a estar solamente disponible en Play 5 y Xbox Series, y lo que ha hecho Qualitecmo es lanzar un gameplay para mostrarnos un primer vistazo a esta demo, así que pues vamos a reaccionar a este vídeo que dura 5 minutos, así que vamos a ver un poquito que a lo mejor, no sé si hablarán durante el vídeo, pero vamos a ver cómo se ve la demo como tal, que obviamente es una versión previa al juego final, digamos, a la versión final que se vaya a lanzar, así que bueno, pues creo que puede estar bastante interesante, ya obviamente estamos volviendo un poco al ritmo de vídeos, de shorts en el canal, y bueno, digamos que con el tema del contenido que he estado estos días, no he estado subiendo muchas cosas estos días, pues sí que quería informaros que hay parte del contenido que lo voy a emitir en este caso en Twitch, que va a ser pues el tema de los gameplays, y bueno, si tengo que reaccionar a alguna cosa en directo que haya salido, pues reaccionaré a ello, así que bueno, ahí tendréis en la descripción y en el perfil del canal, aquí en YouTube, mi perfil de Twitch, la cuenta de Twitch, para que estéis ahí en los streams, y que me podáis seguir si queréis, que os suscribáis, bueno, ya sabéis, así que bueno, para que sepáis que, por ejemplo, si ya no veis muchos vídeos de gameplays y cosas así aquí en YouTube, pues que sepáis que al menos lo voy a transmitir en vivo en Twitch en el momento, y bueno, pues si hay alguna parte, algún gameplay o alguna reacción que merezca la pena subir aquí en YouTube, pues la subiré, pero aquí pues seguiré con los shorts, también subiré reacciones que no me pillen en directo, digamos, o vídeos de, bueno, alguna cosa interesante, ¿no?, que pueda salir, o si no, pues también estará Twitch para emitir directo, y si sale alguna noticia importante, alguna cosa que comentar, como digo, pues directamente podría abrir directo en Twitch, y bueno, pues para avisaros, ¿no?, que si tenéis cuenta de Twitch, pues que, como digo, tenéis el enlace en la descripción para que me podáis, para que estéis ahí, como quiero decir, para que me podáis seguir también, y así pues, pues también me podéis seguir por ahí, o el contenido que al menos voy a hacer normalmente en Twitch, así que, ahí queda. Pero bueno, volvemos aquí en YouTube, y como siempre, antes de empezar os voy a pedir que reventéis el botón de like si os gusta este contenido, que os suscribáis al canal si no lo estáis, y que me sigáis en las redes sociales, que tenéis también los enlaces en la descripción, tanto la cuenta de Twitter, la de Instagram, y la de TikTok, para que me podáis seguir. Así que muchas gracias por vuestro apoyo, y vamos a ello. Vale, pues ya lo tengo aquí preparado, friqueros y friqueras, en la demo del World of Fallen Dynasty, así que vamos a verlo ya de primeras, así que le damos en 3, 2, 1, play. Vamos a ver qué tal. No sé si pone los subtítulos, un momento antes de seguir, voy a ver si... Bueno, vamos a poner los traducidos, ya que no lo permiten. Vale, pues venga, vamos a empezar otra vez. Vale, aquí tenemos lo que es el menú de creación del personaje. Tráficamente se ve muy bien, eh. Vale. Tampoco yo ya he visto mucho de este juego, la verdad. Para que... Sería un poco mi primer vistazo también. Vale, va a haber niveles de moral, o rango de moral, mejor dicho. Vale. Subida de nivel, obviamente. Vale. Cambio de aspecto. Vale. 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 Está contando un poquito el sistema de ataque, defensa y demás. Es un arma pesada, en este caso, más daño. No tiene un arma ligera y una pesada, ¿no? La combinación, vamos. Vale. Vale, que lúte... Bueno, justo lo habéis visto, ¿no? Vamos a tener que lútear mucho. Lo típico, ¿no? En estos juegos, digamos. Contraataque, ¿vale? Y ataque especial, o ataque de remate. Vale. Vale, a sprintar. Hostia. ¿Vale? ¿También tenemos zombies aquí, o qué? ¿También tenemos zombies aquí, o qué? ¿También tenemos zombies aquí, o qué? Claro. Los enemigos también tendrán un nivel propio. así que ahora mismo están con un nivel 7 como estáis viendo este personaje y está aprendiéndose con una bestia ya ha terminado joder se ha pasado bastante rápido vale pues ya hemos visto el gameplay de la demo que no sé cuánta no sé cuánta duración va a tener ni qué parte del juego va a atraer digamos o va a contener o sea que bueno es que el juego creo que iba a durar 40 horas no por ahí 40 50 horas creo no sé si creo que en total pero no sé si era solamente la historia principal o si era la duración total del juego pero bueno hemos visto pues los sistemas de ataque y defensa de esquive o sea lo que es esquivar los ataques de los enemigos los contraataques nos han explicado un poco el sistema de moral de espíritu para subir de también subir de nivel o para bueno me imagino que el sistema de moral pues digamos que personalizará a nuestro personaje como tal las subidas de nivel también y bueno nos han recomendado que obviamente va a ser un juego en el que vamos a tener que coger muchos objetos y que tenemos que intentar siempre sobre todo cuando nos enfrentemos a enemigos difíciles pues coger lo que lo que dejen no que obviamente cuanto más difícil sea un enemigo o cuanto más nivel tenga un enemigo pues mejor recompensa dará no así que obviamente aquí van a pues la demo pues es una demo no o sea que van a mostrar las nociones básicas del juego digamos y para que nos metamos un poco en ese mundillo aunque bueno obviamente los elementos que tiene o que al menos los que hemos visto pues son muy muy típicos así que bueno a ver vamos a ver en qué en qué puede diferenciarse de pues del resto de rpgs digamos que este juego es así es un rpg pero bueno artísticamente y visualmente pues se ve bastante bien ya veremos a ver cómo sale y demás pero bueno por esa parte creo que no hay ninguna pega pero como digo pues jugablemente o con al menos hablando del gameplay como tal pues bueno pues sí que puede ser algo típico digamos creo yo al menos yo he visto en muchos juegos o he jugado muchos juegos que tienen este estilo de jugabilidad y como digo por eso digo que en cuanto en cuanto a lo que hemos visto al menos en la demo o lo que se va a mostrar en la demo pues a ver no va a ser toda la no van a mostrar todas las mecánicas de juego del título como tal del world on fallen dynasty en este caso pero bueno no sé qué opináis vosotros de esta bueno de lo que hemos visto en este vídeo de este gameplay que han mostrado de la demo si tenéis planeado jugar a la demo ahora que pues ya ha salido creo hasta el 25 creo que ha dicho de este mes de septiembre estará disponible la demo en play 5 y xbox series y obviamente decirme si estáis interesados en este juego si queréis jugarlo creo que se lanzaba este año no el fallen dynasty a no vale a principios de 2023 está disponible el juego y también está disponible desde el primer día que no está confirmado creo el día como tal en la fecha de lanzamiento al 100% pero el primer día que salga pues estará disponible en game pass tanto en la versión de consolas como en pc así que nada fríqueros y fríqueras hasta aquí este nuevo vídeo a esta nueva reacción al gameplay que ha lanzado colitecmo de la demo del world on fallen dynasty así que espero que os haya gustado si ha sido así dejad un buen like suscribiros al canal si no lo estáis seguidme en mis redes sociales tenéis los enlaces en la descripción y bueno ya os aviso de que esta tarde haré directo en tweets donde vamos a jugar al más efectos vamos a continuar el gameplay que hemos comenzado aquí en youtube así que bueno obviamente para la gente que pues que me vea directamente en tweets pues tendré que explicarle pues por dónde voy y demás cuál ha sido mi progreso en el juego y bueno para la gente que pues ya hayáis visto algún vídeo aquí en youtube pues ya sabré más o menos por dónde voy así que pues os espero esta tarde en tweets que bueno el sting como tal pues a lo mejor empieza a las 5 cosas así porque tampoco quiero terminarlo muy tarde y como digo pues si sale alguna cosa alguna noticia alguna algún vídeo al que al que tengan que reaccionar pues pararemos el gameplay en algún momento pues tranquilo más o menos y reaccionaremos o tocaremos pues lo que lo que toque no así que pues ya a menos estáis ya avisado de que esta tarde pues haré ya haré directo en tweets así que os espero ahí seguramente como digo empezaré a las cinco así que ya también sabéis la hora a la que voy a emitir el directo muchas gracias por vuestro apoyo como siempre hasta la próxima ¡Gracias!